Venimos a presentar siete vehículos, cinco híbridos que tenemos hoy aquí presentes en la plaza y dos más completamente eléctricos que están acabando de rotular y en definitiva son siete vehículos que vienen a incrementar la flota del parking de la Policía Municipal de Fuenlabrada y con todos los criterios de sostenibilidad en la medida en que son vehículos mediamente sostenibles, híbridos e incluso eléctricos. De manera que el equipo de gobierno viene a reforzar todo lo que tiene que ver con la Policía Municipal, con la seguridad ciudadana e incrementando no solamente en la parte de vehículos sino también en los agentes que van a incorporarse próximamente en el mes de junio. Se incorporan 22 agentes a la plantilla municipal, a la plantilla de policía municipal y posteriormente otros 11 más que vienen a, pues seremos más de 200 policías municipales en Fuenlabrada. ¿Eran necesarios estos vehículos? Bueno, yo creo que los vehículos en principio vamos renovando la flota y lo vamos renovando de una forma sostenible, ¿no? Yo creo que es muy interesante la incorporación de estos coches a la Policía Municipal porque vamos también modernizándonos poco a poco a la vez que incrementando los agentes que van a prestar su servicio en Fuenlabrada. Todo lo que vamos incorporando, bueno, pues cumple con los cánones medioambientales, con las etiquetas verdes y en definitiva vamos adaptándonos a la nueva realidad. Lo hemos hecho con los vehículos de policía municipal, lo vamos a hacer próximamente con los autobuses de la empresa municipal de transportes. Queremos que Fuenlabrada sea un, bueno, pues punta de lanza también en esa reconversión a lo eléctrico.